pues miren compré un hot wheels de los años 90 a finales de los 90 es el lamborghini diablo de la colección x-ray cruiser series el 2 de 4 y el viejo viejo lo de hot wheels ok en color verde voy a estafarlo ok en una pista todo el saxiste que tiene de los 90 bueno lo voy a abrir vamos a abrirlo vamos a abrir el alto este este modelo fue este carrito fue diseñado por larry wood en 1991 y salió en final run o sea su última edición en 2003 miren esta chulada de auto esta bonito me encantó más bien me encantó el auto un exótico pero bueno espero que les haya gustado todo solo quería mostrar un unboxing adiós y